Nosotros desde muy niños manejamos lo que es el cultivo de caña. Don Raúl es una de las pocas personas de aquí en el Ecuador que todavía hace licor de caña orgánica. Nos encontramos en El Corazón, una parroquia de la provincia de Cotopaxi, específicamente en el recinto de Aguascalientes. Un sector donde se encuentra la mejor caña del mundo, del mundo. Pero como ven, es un lugar que exporta cañas, pero ni siquiera tiene carreteras. Yo veo que el desarrollo del campesino es la vialidad, pero lastimosamente las autoridades locales, provinciales, nacionales, no hay esa colaboración con el campesino. Así normalmente transportan las mejores cañas del país. Siguen siendo esos procesos que a pesar de que son lindos, podrían ser muchísimo más eficientes. Estoy como 14 años y trabajando ya con mi esposa y mis hijos. Bueno, nosotros lo conocimos, definitivamente teníamos que aprender de él, de saber cómo lo hizo, qué es lo que fue, qué pasó, por qué. Y principalmente la razón de por qué la mejor caña del mundo está aquí en Ecuador. Pero nosotros decimos que es la mejor caña del Ecuador, específicamente aquí en El Corazón. Porque aquí se da una variedad de caña que se la denomina caña de altura. Lo interesante de todo esto es que la caña de altura es muchísimo más dulce a comparación de las que normalmente se da en la costa. Y eso hace que la panela y hace que el licor sea mucho más puro y premium. Nosotros hemos sido tan chunchos durante mucho tiempo que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Teniendo el mejor cacao del mundo, preferimos Nutella. Teniendo el mejor café del mundo, importamos café. Y con respecto a la caña, nosotros exportamos alcohol de caña. Y lo volvemos a importar en perfumes y principalmente alcohol. Que estoy seguro que muchos de ustedes deben haber tomado uno conocido. Pero ahora, ¿cómo llevar el Ecuador mucho más allá? Ecuador tiene tantas cosas que ofrecer que a la final todo se pierde. Pero si queremos salir al mundo, tenemos que concentrarnos en esas pequeñas cosas que nos hacen únicos y diferentes. Literalmente he venido a cambiar las cosas. Y para mí es un honor presentarles el mejor licor del Ecuador. El puro michamp se convertirá en la bebida icónica del Ecuador. En la bebida del Ecuador. En la esencia del Ecuador. Si nos ponemos a analizar, nosotros los ecuatorianos no tenemos un licor que represente al país. Así como México con el tequila, Perú con el pisco, Chile con el vino, Argentina también con el vino. El Ecuador, si ustedes preguntan, la respuesta siempre va a ser muy regional. En Loja les van a decir el cantaclaro, en Quito el norteño. Nosotros necesitamos que un licor sea conocido. Y por esa razón, mi visión, al sacar un trago icónico del Ecuador, es que todo el mundo diga que nosotros tomamos puro. La mejor caña del mundo. Y la razón por la que decimos que es la mejor caña del mundo, es porque franceses, italianos, holandeses, europeos en general, norteamericanos, asiáticos, vienen a comprar el alcohol de caña. Pero ninguna de esas personas le da el valor al productor. Como ninguno de estos países le da el valor, nosotros le vamos a dar el valor. Para que cuando vean esto a nivel mundial, y vean que es un producto ecuatoriano, sepan que de estas manos, nació el mejor licor del Ecuador. La esencia del Ecuador. Porque aquí sí se pueden hacer las cosas bien, con productos que realmente nos hacen sentir patria. Como para que todo el mundo aprenda todo este proceso de cómo se realiza el puro licor del Ecuador, ¿dónde vamos a empezar? El primer paso es de cortar la caña. Todo empieza desde el corte y la selección. Que ese trabajo no me sorprende, se encargue 100% las mujeres, porque como es una caña seleccionada a mano, ellas son bastante detallistas en ver defectos. Y si una caña tiene defectos, pues a la final es rechazada, porque aquí siempre se elige lo mejor. Lo importante de trabajar directamente con el productor, es que tú conoces el origen del producto. Y aquí, obviamente, es caña seleccionada a mano, justamente como para que todo el proceso sea de la mejor manera. Una vez traída la caña, comenzamos el proceso de la molienda. Una de las partes que más me encanta, porque uno puede aprovechar y tomar un poquito de jugo de caña. De juguito de caña con limón mandarina. Este proceso es súper simple. Lo que se está haciendo es extrayendo el juguito de caña, súper rico. Cuando se selecciona la caña y se le mete en el trapiche para que extraiga todo ese juguito de caña, súper dulce. Inmediatamente, a través de una manguera, todo eso tiene varios filtros. Pasa un filtro, dos filtros, tres filtros. Y todo esto viene hacia la gran reserva, que es prácticamente el área de filtración, donde todo ese puño de caña tiene no solamente dos, tres, cuatro, tiene como cinco filtrados. Para que obviamente el juguito salga mucho más puro. Lo curioso de esto es que aquí no solamente se aprovecha el jugo. Cuando se extrae el jugo, sale el bagazo. El bagazo es prácticamente toda esa cascarilla ya sin jugo que tiene la caña. Que se la almacena de tal forma que sirve después como leña para destilar ese mismo trago. Definitivamente nosotros tenemos tantas cosas por qué mostrar, rescatar. Y esa es una de esas. Es más, que a partir de hoy nazca como un coctelito que se llame Shungo. El coctelito, el puro, con limón, mandarina. Shungo, restaurantes, pilas, pongan eso. Pero está bueno, está bueno. Todo el proceso de filtración es bien interesante. Antiguamente había capas de tierra. Hay de tierra. Y eso era un problema. En cambio hoy en la actualidad ya tenemos este sistema de filtración. En los fermentadores no existe tierra y por lo tanto el producto que tomamos hace rato es rico, delicioso. Y por lo tanto mi invitación es a los compañeros productores que tenemos que cambiar esta matriz de producción. Tú cuando mejoras los procesos y te enfocas en el productor, vas a poder sacar productos premium. A pesar de que el licor se ha consumido en todo el país, uno siempre tiene que tener cuidado donde hace los procesos. En gran parte del Ecuador no se cuidan estos procesos y créanme, eso sí va a ser muy malo para su salud. Una vez que se fermenta, el proceso más importante que en esto sí hay que tener muchísimo cuidado es en la parte de ya la destilación con el alambique. Anteriormente se utilizaba tanques de tol. Hay muchísima gente en todo el Ecuador que sigue haciendo el puro de manera artesanal. Incluso yo saqué un video de alambique de tol. Pero si no se tiene el equipo necesario y si no se tiene el cuidado necesario, es muy peligroso. Por esa razón hay mucha gente que se queda ciega. Pero hoy en la actualidad, como ya estamos capacitados y creo que estamos en 2023, en los fincas, los dueños de las fincas hemos tratado de innovar, de poner de acero inoxidable y cobre. Los licores hechos artesanalmente tienen que tener mucho cuidado porque posiblemente ese trago te pueda hacer mucho daño. El fierrotol sale óxido, sale alcoholes superiores, el metanol, todo esto. En este en cambio nos ayuda a purificar. Un trago no es que te debe raspar así como tal. El trago que te raspa la garganta posiblemente esté mal destilado. Un correcto destilado ni siquiera te debe raspar. Lo vas a sentir fuerte, sí, pero esa es la razón por la que la mayoría le raspa. No es por lo intenso, es porque está posiblemente mal destilado. Y después de todo ese proceso, en promedio, ¿cuántos días dura? Bueno, desde la molienda, unos cuatro días. Cuatro días para sacar el licor. Que si ustedes ven, es bien interesante. Sale ese chorrito, chiquito, que literalmente ya está listo para hacer las pruebas de calidad y así obtener el puro más premium del Ecuador. De aguas calientes para el mundo. Así es. Sí o qué? Imagínate, Ecuador. Ni siquiera se siente fuerte. Pasa y... Se siente, se siente el Ecuador. Y eso que esto solamente es la primera destilación. Para que un licor sea premium, premium, mínimo, mínimo, tiene que estar destilado tres veces. Obviamente se va muchísima más cantidad, pero aún así, tú obtienes un licor mucho más puro. Por eso su nombre. Puro. Más puro sea el licor es muy sano, por lo tanto el chuchaque no le da. Al siguiente mañana estás trabajando al 100%. Todo el Ecuador decimos que tomamos puro y un puro premium, un aguardiente premium, no nos va a dar chuchaque. Sabe rico, no te raspa y a la final vas a disfrutar del mejor licor del Ecuador. Por si acaso, chuchaque, para otros países, es lo que nosotros los ecuatorianos denominamos al guayabo, a la resaca, a la cruda. Nosotros descubrimos que si nosotros le damos una correcta presentación, un correcto destilado, con correcto apoyo al productor, vamos a tener un golazo, un buen producto. No solamente dándole el valor al destilador, sino que realmente al productor, al que se levanta todas las mañanas, ponen el trapiche, saca el guarapo, lo destila y saca el trago bien rico. La ventaja de trabajar directamente con el productor es que siempre te va a dar lo mejor. Entonces nosotros, hasta que este proyecto no sea el encargado de construir todas las carreteras, no vamos a parar. Incluso si es cualquier persona del gobierno de Cotopaxi que está viendo esto, nosotros no vamos a parar hasta que las carreteras ya tranquilamente podamos ver un avance, podamos estar tranquilos, no solamente hacerle conocido al puro en Ecuador, sino hacerle conocido a nivel mundial. Si yo sacaba solamente un puro, capaz ni me hacían caso. Pero si nosotros empezamos a rescatar una tradición, que es lo que se está perdiendo actualmente, específicamente en Guaranda, donde ni siquiera muchas personas le dan la importancia, porque solamente creen que es un trago para chumarse, y no es así. El pájaro azul normalmente como se lo llama, es un trago premium, que se lo vende en botella de plástico. No se lo debería vender así. No tiene bonita presentación y es un trago con una tradición bien linda y que por hacerlo barato, se le pone colorante y se le pone azúcar. No vas a querer ni siquiera saber más de ese trago. Por esa razón, nosotros conjuntamente con Don Raúl y conjuntamente con un destilador guarandeño, queremos hacer todo lo posible para rescatar nuestro primer puro, nuestro primer trago, que es realmente el verdadero, el propio, la esencia, la tradición de Guaranda. Es más, ahorita yo le voy a hacer probar, porque esta es ya la última prueba aprobada por el ARSA, porque ya tranquilamente podemos vender. Este va a ser nuestro primer trago, que es tradición de Guaranda, 100% caña seleccionada a mano de Aguascalientes con caña orgánica de su huerto. Así es como se deben hacer las cosas y para mí va a ser un honor poder que usted sea el primero legalmente en probar nuestro licorbo. Digo nuestro porque es su caña. Así es. Es su caña. Salud. Salud, 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 salud. Estado rico. Fuertecito, ¿no? La razón por la que este trago va a ser azul y que solamente es perceptible a la luz del día es impresionante, porque la mayoría ahora le pone, como les dije, en plástico y le pone colorante como para que tenga esa tonalidad azul. Pero la verdadera tonalidad azul se da por la hoja de la mandarina. Salud. 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 Pero yo digo esto. Esto va a ser historia. Voy a repetir porque me gusta. Salud. En la repetición está el gusto. En la repetición está el gusto. Vamos a compartir a los demás. Y me alegra que todos estemos trabajando en esto para que el licor del Ecuador sea el puro. Con este puro, mi chamba, nosotros no solamente queremos promocionar un licor y ya. Queremos rescatar la esencia del Ecuador. Si ustedes se fijan acá, van a ver que vamos a rescatar las regiones, incluso región Costa, región Sierras, región Amazonía. Vamos a rescatar el origen, pero principalmente lo que tomamos todos, que es el destilado de caña. Al Ecuador le falta muchísima más apropiación de sus productos. El mejor ejemplo para mí siempre va a ser Pacari. Porque puede ser que Luisito haya sacado su trago, puede ser que Herbert, Juca, Salomondrin hayan sacado su trago, pero en esta ocasión es diferente. Nosotros no lo estamos haciendo porque simplemente somos unos creadores de contenido y ya estamos queriendo dejar huella en el Ecuador. Y ustedes cuando vean puro en el mundo sepan que es el licor del Ecuador. Es más, aquí está mi firma, Damian Bernal El Champ. Como para que todo el mundo sepa que como somos embajadores ecuatorianos estamos muy comprometidos en esto. Somos los únicos en sacar licor de caña orgánica ecuatoriana. Es caña seleccionada a mano por mujeres y esperemos que si logramos construir todas estas carreteras podamos tener nuestro licor, nuestro trago de denominación de origen para que aquí mismo esté toda la fábrica de aguas calientes para el mundo. Así que bueno, mis queridos llamados Champions, esto es súper emocionante para mí porque lo siento como un proyecto que no solamente trabajamos una persona, sino que realmente están involucradas familias, productores. estamos con una muy buena causa y hasta que no sea conocido el puro como el trago del Ecuador, como para que todo el mundo pueda brindar eso, a la final no, no vamos a descansar. Así como México con su tequila, así como Colombia con su aguardiente, así como el Ecuador con su puro, por fin vamos a hacer un cambio. Así que esto ya va a estar, por si acaso, ya va a estar disponible en muchas licorerías del país. Aquí les voy a dejar en el contacto, en el caso que ustedes quieran ser distribuidores. Ya les voy a dejar la información en nuestro Instagram, donde va a estar publicado en los lugares donde van a poder conseguirlo. Yo con don Raúl quiero brindar y decir que esto es el inicio para hacer algo muy grande por el país. Nos vamos diciendo que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros, los ecuatorianos, este licor es un producto terminado, por lo tanto la materia prima es de nuestra asociación. Siento muy contento y creo que Diosito nos bendiga. Primero, hecho en Ecuador. Hecho en Ecuador, esa es. Salud. Salud. Y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Viva los calientes! ¡Viva! ¡Viva el muro! ¡Que viva! ¡Viva Cotipaxi! ¡Que viva! ¡Ururo! ¡Viva Cotipaxi! Gracias por ver el video.